¡Me veo más largo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vea pues, tengo un huevo. La cosa es que usted me va a responder preguntas de cultura general con este huevo en la boca. Listo, se lo... A ver, no puede poner esas manos. Pero como así me ayuda a meter en la boca. Yo. A ver, va a responder preguntas de cultura general. ¡Ay, no! ¡Ay, abra la boca! ¡Ay, casi lo va a hacer quebrar! Es el único huevo que tenemos y ya lo iba a hacer quebrar. A ver, no pongan las manos. Listo. Entonces, va a responder. Va a responder. ¿Cuál es el río más largo? ¡Río malarga! ¡Río malarga! ¡Río malarga! ¡Río malarga! ¡De la isla! ¡Qué cochino! ¡Ahora se va a caer como una huevona! ¡Puta! Pero usted... Es que usted va a dar frut. ¡Vea, ya me reventó! ¡Aaah! ¡Vean pues como quedó! ¿No, Kati? Sí. ¡Oh, yo! ¿Cómo quedó el piso? ¡Gat! Ahora se va a limpiar todo Ay, guapota, mira Yo no vi que me he ensuciado Mira cómo te ensuciaste Ya, pues este va como el de ahorita El huevo era una broma, le voy a hacer este 30 segundos Y eso también es una broma Me dejó oliendo Se tiene que tomar estos dos jugos No tiene nada No, es una broma, estos son jugos normal De guayá Sí, no tiene nada No, vuela Listo, deme uno Primero se toma ese Luego me lo pasa y se toma ese Se lo tiene que tomar en 30 segundos Una, dos Los dos ¿Por qué no se toma el huevo a mi mamá? Porque es a usted ¿Toma así, los dos así? No, se toma uno y luego se toma el otro ¿Qué no entiendes? Bueno, dale pues A la una, a las dos y a las tres Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Usted es la que va a limpiar ¡Bien! Yo no voy a limpiar ni mierda Yo me voy para mi casa Usted va a limpiar Usted le toca ir por Luisa Y a usted le va a tocar Vea, tiene que limpiar Muy bien, denle en me gusta ¡Chao! ¡Ni mierda! Yo le voy a dejar eso ahí ¡Ya le dije! ¡Ja, ja, ja!